Así se quería ver, maldita sola y botada, valiendo menos que nada, como tenía que ser, así con esa mirada, triste y sin fulgor ni vida, de nadie correspondida y por todos despreciada, de nadie correspondida y por todos despreciada, sin saber a dónde ir ni a quién buscar, con el fardo de ese horrible padecer, ya cansada de sufrir y de llorar, sin amor y sin hogar, mala mujer, sin saber a dónde ir ni a quién buscar, con el fardo de ese horrible padecer, ya cansada de sufrir y de llorar, sin amor y sin hogar, mala mujer. Así se quería ver, convertida en un guiñapo, como si fueras un trapo, que nadie quiere coger, así por el suelo, así, muerta de hambre y demacrada, como basura tirada, calle abajo frente a mí, como basura tirada, calle abajo frente a mí. Para darte a comprender que mi perdón, desde el día de tu fuga yo te di, pues sabías que era mío tu corazón, y eso quiero solamente yo decir. Para darte a comprender que mi perdón, desde el día de tu fuga yo te di, pues sabías que era mío tu corazón, y eso quiero solamente yo decir. Así se quería ver, pobrecita, ven a mí. Gracias. 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 Gracias.